¡Sí, señores! Viernes 7 de la noche y todo el mundo sabe en qué me encanta. ¿Cómo le va, Tito? ¿Cómo está usted hoy anoche? Muy bien, muy bien. Es espectacular. Anoche la pasé genial en la fiesta de Zulio y la fucsia. Le mando un fuerte abrazo, pero ya tenemos una nota más adelante sobre todo lo que recibió ayer de regalo. Le resolvió un regalazo. Y yo estoy muy molesto con usted. ¿Por qué? Yo no voy a empezar, no. Me parece que vayamos a la nota de la fucsia y usted me va a escuchar la lengua ahora a mí. A ver, ¿qué es que me va a decir? No, no, tranquilo. Primero que todo, quiero agradecerle a todas las personas que esperan noche a noche, a las 7 de la noche, este, el show del señor M, no el show de Tito. Ya por ahí se la voy dejando. Ya por ahí se la voy dejando. No, mentira, pero ¿saben qué me gusta? ¿Saben qué me gusta mucho? Hoy viernes, ayer, por ejemplo, habían ya 17 personas conectadas antes de que empezara el programa y ya estaban chateando. Eso es bueno. Muy bueno. Muy bueno. Nos está yendo bien. Claro, y le mandamos un saludo a todas las personas fieles que se están conectando ya desde este momento. Ahí están conectando. Para nosotros es muy importante que ustedes estén ahí conversando. Así que, pilas chicos, cualquier tema, si tienen algún chisme de farándula, no duden en comentarlo porque yo reviso ahora todos los comentarios. ¿Qué vamos a hacer nosotros saliendo del programa? ¿Para dónde nos vamos? Ay, nos vamos a ir a un restaurante. Se llama Fast Food Carretas. Fast Food Carretas. Fast Food Carretas. Muchas gracias. Ya vamos a estar allá con mi amigo Alfonso. Nos va a editar con unas deliciosas hamburguesas. Yo soy Poncho. Yo soy Poncho porque me llamó Alfonso. Claro. Ah, ya. Él también se llama Alfonso. Él también es Poncho. Entonces, usted precisa dos Alfonso en su vida. No le alcanza con uno. Precisa dos Alfonso. No me alcanza, no me alcanza. Así que, pilas Fast Food Carretas, allá por el malecón del salado. Ya mismo que terminamos el programa, nos vamos a comer para allá. Así es. Bueno, le iba a decir a dónde íbamos, pero usted mete una cuña en 45 segundos, ¿no? Ah. Ya voy a hablar en gerencia para que me... Cheque, cheque. Primera cuña de la noche. No, va a traer para todas. Va a traer para todos. Muchas gracias a usted que está en la tablet, en el celular, en el televisor, en el carro. Eso usted, hay que estar en el carro, cuelgue. Claro, porque hay unas pantallitas también para ver. Quita el programa. Quita el programa, que el programa está grabado. Entonces, va usted y se estartala por allá. ¿Quién sabe contra quién? Es la culpa de tú, el señor M. Como son aquí, nos echan la culpa a nosotros. Señoras y señores, este es el show del señor M. Este es el show del señor Tito también. ¿Y con qué arrancamos el día de hoy? No, por supuesto. Bueno, ayer estuvo Andrea Bucarán y dio muchísima tela que cortara. Toda la gente en la entrevista. Claro, por supuesto. Estuvieron conectadísimos con la entrevista de Andrea Bucarán. Pero, pero, alguien, alguien arremete en contra de Andrea Bucarán porque, al parecer, Verónica Saltos se sintió afectada con los comentarios que dijo Andrea Bucarán. De verdad. Por supuesto. Pero es que, espere, es humo ético. Recuerde que Verónica Saltos también cogió su pedacito, se hizo su bolita de lodo y fue y dijo que la que se había metido en las relaciones había sido la hermana de Evelyn Naula. Eso mismo. Entonces, eso es un círculo vicioso. Entonces, una le dijo a la otra, tin, 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 piteada de Verónica. Claro, pero Andrea no se quedó callada. También le chateó por ahí sus cositas, pero ya vamos a ver en la ronda. ¿Le disparó? ¿Le disparó? Claro, por supuesto. Así como lo trató la otra. Le disparó y súper que fuerte. Inclusive, por ahí me enteré que hasta habría cuestionado por qué está sentada en esta silla, señoras. Ah, no, tiene dos razones muy importantes. ¿Por qué estuvo sentado en esta silla? Tiene dos razones muy importantes, evidentemente. Pero, no, estuvo de invitada unos días, nos dio la mano. Yo le estimo mucho a Verónica, se portó 1A. Gracias, si estás viendo el programa, llegaba puntual. Llega más temprano que Emilio. Llega puntual. ¡Emilio es divo! ¡Oye, Emilio! Bien producida, tiraba su tierrita, muy fina, muy tranquila. O sea, la Verónica Saltos, que trabajó conmigo, y que es la versión que yo tengo para todos ustedes, una mujer 1A. Ah, bueno, casi la atropellan también. No, claro que sí, pero bueno. ¡Rebota el carro! Vamos a ver qué le dice Verónica Saltos a Andrea Bucarán luego de toda esta polémica que causó ayer en nuestro programa. ¡¿Dónde está Emilio?! ¡Emilio! Me puse a llorar y a llorar, pero yo no lloraba por mi situación actual, como en ese momento, pues, ahora estoy con un enamorado, si no, y había peleado con él. El día de ayer explotó una bomba en el programa, ya que nosotros tuvimos de invitada a Andrea Bucarán. A todo esto, Verónica Saltos no se queda callada, ya que Andrea Bucarán se comunicó con ella para dejarle las cosas claras. Yo lo único que digo al respecto de lo que ella trata de insinuar, o lo que mucha gente insinúa, nunca, nunca en mi vida de siete años que llevo esta trayectoria de siendo mediática, nunca en mi vida me ha tocado estar acostándome con nadie para yo estar sentada en un lugar. Le digo adiós, porque yo creo que si a mí me llaman para estar al lado de alguien mediático o dando un tipo de comentario, es porque en realidad confían en mí y saben lo que yo puedo dar, el potencial que yo puedo dar, y la verdad que me tienen sin cuidado las personas que piensan que estuve ahí sentada o estuve ahí sentada por algún motivo. Esa reacción de ella hacia mí, porque yo nunca la ataqué, nunca dije nada malo, siempre la defendí cuando estuvimos hablando en el panel, pero ella me dijo que no, que estaba súper enojada, que, bueno, hablamos, dijo que la disculpe por la reacción de ella, le dije que está bien, y la entiendo por el momento que está pasando, está en una etapa de gestación, entiendo su malestar, que como ella misma lo dijo, siento que todo el mundo me ataca como mujer cuando yo le dije que no, nada que ver, porque yo, y ustedes estaban presentes ahí donde yo la defendía a ella como mujer, entonces dijo que no estaba bien, que yo le había dicho que, bueno, que no hubiese subido las cosas en las redes sociales, y le dije que me disculpe, porque ella se disculpó primero, y yo le dije, está bien, yo soy también mujer, y a mí cuando yo cometo un error me gusta pedir disculpas, aunque, pedir disculpas, aunque yo no cometí ni un error, porque yo jamás le salto el respeto a ella, pero sabes que yo a Andrea Bucaram la admiro, es una mujer muy linda, sinceramente muy linda, yo a ella la conozco muchos años atrás, una mujer muy linda, una mujer respetuosa, y no, yo no quiero meterme en polémica, ni polemizar un simple chat, ni una conversación con ella. Soy el internauta Tito Corlap. Ay, 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 ahí está Verónica Saltos, pero... Explíqueme esta vaina, porque uno dice ella que, primero que todo, acabo de mandar diciendo que la versión y la impresión que yo me llevo de Verónica Saltos es que es una mujer trabajadora, puntual, correcta y muy guapa. Ahora, ya está como, aquí hay dos involucrados, obviamente usted no, por gusto, pero, con todo respeto además, pero, si no es el pez gordo, soy yo. ¿Qué es lo que están insinuando? Que ella estaba aquí porque se estaba acostando conmigo, ustedes no saben que detrás de la cámara que me está enfocando siempre está la productora dueña de mi chequera y la de las facturas, se llama María José López Palacios, es ingeniera y está especializada. Primero que todo, mi mujer siempre está en el set, y ella sabe que yo coqueteo, que es mi manera de hacer televisión, que me ha ido bien así durante 20 años, número uno en la radio nacional, número uno en las tardes de la farándula, y ahora número uno online. No estoy ni siendo modesto ni pretencioso, les estoy explicando que al lado mío, siempre el éxito ha estado porque mi mujer está al lado, porque mi esposa está siempre pendiente, porque ella lucha, porque ella cobra, ella hace la factura, manda la cotización, pide la publicidad, cámbiate la camisa, está sin maquillaje. O sea, ¿quién queda? El pez. Quedaría el pez. Y entonces le están tirando ahora a Verónica, que porque ella está aquí sentada, porque entonces se acostó con el pez, a no ser de que haya sido con Luigi, pero lo dudo. Bueno, claro que si estos rostros mueres se dan a partir de que Andrea se comunicó con ella, pues verdad, tuvieron una conversación muy intensa, me pude enterar, y bueno, pues pude ver, pero Verónica no me quiso dar los capturas de la conversación, pero verdaderamente sí se fueron de palabras, aunque luego de todo esto, las dos se pidieron disculpas, dice Verónica en la entrevista. Sí me di cuenta. Que se pidieron disculpas, pues verdad, que se disculpó Verónica, porque Andrea primero lo hizo. Pero por qué. Entonces, por ahí también fue lo que Andrea hizo conmigo, que me dijo un poco de cosas, y bueno, pues. No, usted lo hizo pedazos. Claro, y después me dijo, no, discúlpeme, es que me confundí de persona, y bueno, dicho por la misma conchuda, de pronto a veces Andrea también sí es verdad que se confunde, pero bueno, quizás ha sido una confusión, Andreita. Quiero pensar eso, la verdad. No, yo me imagino que nunca han insultado a alguien peor en la vida que Andrea Datito. Usted tocaba recogerlo con una pala después de ese chat. A mí me dio pena. Yo de verdad llamé a la funeraria Lache y dije, este muchacho se murió después de este chat. Ya lo íbamos a velar. Pero bueno, en todo caso, queda claro. Primero que conmigo no es. Del pez, hasta donde yo sé, tampoco. Aparte está aquí. Claro. Deberíamos invitarlo, por supuesto. Claro, claro. Ya lo vamos a invitar a que hable como invitado al paredón del señor M. Que tiene que decir nuestro querido pez gordo. Pero bueno, en todo caso, Verónica saltó a el público dando su declaración, pues verdad, y ella bien parada también frente a la cámara, pues verdad, explicando la situación y todo lo que acontece. ¿Usted se ha acostado con alguien para salir en este programa? No, por supuesto que no. Cuidado, Lice. No, yo... Cuidado, me echa el agua. No, mentira. Esto... Porque cuando las personas tienen éxito en algo, los envidiosos que no tienen con qué lograrlo tienen que decir, no, es que tuvo que acostarse para hacerlo. Yo tengo una carrera, una especialización y creo que algo que se llama talento. Yo hasta el momento me he acostado, pero a dormir y a descansar. Claro, y eso es lo que justamente pasa por parte de la gente que de pronto envidia o tiene algún tipo de riña, pues verdad, se inventa muchísimas cosas sobre varias personas para poder hacerlos quedar mal, pues verdad. Y bueno, gracias a Dios, yo tampoco he tenido que hacer nada raro para poder estar acá sentado ni en ningún lugar porque me he puesto me lo he ganado. Hasta el momento. Hasta el momento. Porque si quieres ascender en este programa, tienes que hablar conmigo. ¿A qué voy a ascender si ya estoy aquí? Verdad, verdad, verdad. Jerónimo, Jerónimo. Poncho. Dime. Lo que pasa es que ninguno te vio la cara porque todos se escoltían a la capucha. Ah, bueno, claro, claro. Antes tenía una capa y estaba con la capucha. Pensaba, pensaban que era un gordo, calvo y feo. Sí, o sea, mucha gente comenta. Yo pensé que el señor M era viejo, me dice ayer, la mamá de la fucsia. ¿Sí? Yo pensé que... ¿Le gustó la mamá de la fucsia? Sí, ahora yo creo que me gusta. Yo creo que me gusta porque me estuvo preguntando mucho sobre usted. Y a mí me gustan las veteranas. Y me dice, ¿y usted qué está con el señor M? Oiga, yo pensé que era un viejo, me dice. Pero súper guapo, me dice el señor M. Gallina vieja de agua en caldo. Imagínese, es pluma fucsia la gallina. La mamá de la fucsia. No, mentira. Un abrazo para la señora. Muchas gracias. Janet se llama, Janet. Doña Janet, doña Janet. Gracias por perder una hora de su tiempo conmigo todas las noches a las 7 p.m. Vamos a la siguiente nota. Ah, bueno, espérense un momento. ¿Nos vamos a corte, no? No, no sé. Sí, nos podemos ir a corte. Ah, el pececito. No, pero hay que cerrar este capítulo. Entonces, Andrea se presentó aquí. A la gente le gustó la entrevista. El señor Walt, de Walt Center, el que nos hace el pelo. Me dice, mira que me he reído anoche con esa entrevista. El tipo está enganchado con el programa. Y me dice, me encantó. Pensé que te iba a hacer pedazos, pero me encantó. Hasta el peluquero se engancha con ese. No, claro, está bien. Andrea se mostró muy natural, la verdad. Sí, sí, sí. Definitivamente como ella es. Pues verdad, pero bueno. Volvieron con el ingeniero. Claro, volvió. Usted quedó redimido de todo pecado. De todo pecado que es redimido. Yo quedé como un galán. Ahora, no sé si por este reportaje quedaría mal ahora. Y el pez quedó como un... Puerco. No. ¿Quedó como puerco? No, mentira. Quedó como puerco. No, no, no. Ya inventes otra cosa. Ya inventé. Ya inventate otra cosa. Cuando quieras decir que alguien logra algo, inventate otra vaina. Di que pagó. Pero ya el tema del acostarse y del sexo y este casting horizontal, eso ya es un recurso. Aunque todavía existe, aunque todavía existe. No, sí, pero en general. Pero en estos momentos en la televisión nacional existe más entre personas del mismo sexo. Oh. Sí, lamentablemente es así. Nos llenaron de eso la televisión nacional. Señoras y señores, ya venimos con más. Este es el show del señor M. Y lo que ya venimos. Eso es. Inicio del Espacio Publicitario. Inicio del Espacio Publicitario. Bienvenidos a Foro Agropecuario. Un programa con información del sector agrícola ecuatoriano. Conoceremos a agricultores y campesinos con sus proyectos productivos, avances tecnológicos y estrategias innovadoras para el sector agrícola. Visitaremos regiones del agro muy productivas en nuestro país y hablaremos de sus cultivos, la economía, su distribución, los créditos y financiamientos para que ustedes conozcan lo importante que es este sector para la economía de nuestro Ecuador. En el campo está la riqueza, en la semilla, nuestro alimento y en la gente que lo trabaja, nuestro futuro. En Foro Agropecuario, te informaremos sobre la actualidad del agro y crearemos el desarrollo de una política agropecuaria, porque con ustedes volveremos la mirada al campo. Sintonícenos todos los miércoles y viernes a las 7 de la mañana por el canal TV Digital, Facebook Live. Los esperamos. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción, cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros, lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Bioeterna, un camino saludable. El programa que llega a ti para romper esquemas con terapias alternativas, nutrición, coaching, yoga, terapia, consejos saludables y entrevistas a especialistas. La mejor información para cuidar tu salud de forma natural. Todas tus dudas las resolverás aquí con Bioeterna, un camino saludable para todos. Sintonícenos todos los martes a las 11 horas por el canal TV Digital Online. Las personas que están sintonizando el programa desde Roma, desde Milán, desde Washington y desde Madrid. Nos ven en todos los lugares del mundo. Ayer. Los ecuatorianos que salen a buscar un mejor futuro. Para ustedes, mi más sincero cariño y aprecio. Gracias por sintonizar este programa. Ayer vi un comentario, saludos de Suiza, decía. ¡Ay! No, vamos a estar por allá a los países nerdentales. Sí, 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 sí. Desde que nos lleguen, saludos desde la cárcel 4, todo bien. No, también nos ven. ¡También nos ven! ¡Tráete un heladito, salcedo! También todos nos ven. Pero bueno, seguimos con la información de Farándula. Y es que, como le había anunciado anoche, fue la megafiesta privada de la fucsia. Porque no solamente asistió su familia y por ahí unos que otros amigos. Por lo tanto, eso he incluido yo. Y mi suegra, Yanel. Digo, mi suegra no me dijo. Mi nueva novia, Yanel. Pero como yo tuve que ir a cubrir y traerle la información para ustedes, también estuve ahí con mi cámara porque la fucsia recibió un grandioso regalo. Muy grande. ¿Grandote? ¿Grandote? Un grandoso regalo. ¿Se emperotó, Jay-Z? No, no, eso no. Eso ya lo he recibido todos los años. Ah. Haz algo nuevo, haz algo grande. Algo nuevo, algo nuevo. ¿Qué puede ser grandote para la fucsia? Un buen par de biopolímeros. Ya se lo sacó. Ya se lo sacó. A ver, prótesis 36B, ¿tampoco? No, tampoco. Ella es otra, bueno, ella creo que nomás se ha hecho en la nariz, los senos y ahí una... Ya sé qué le regaló grande. A ver, ¿qué le puede haber regalado grande? Una buena deuda. Puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Una buena deuda, cinco años. Claro, por supuesto. Pero bueno, en todo caso vamos a ver la nota para que usted se entere cómo pasó la fucsia anoche en su cumpleaños y también que él le regaló Jay-Z. Oiga, me le hago una preguntita antes de que se vaya la nota. A ver. ¿Estuvieron los otros de la farándula? No, no. ¿Nadie? ¿Nadie? Es solamente el show del señor M cubriendo esa noticia como debe de ser. Estás perdiendo el año, mi hermano. Ahí está. Me estoy montando de a poquito. Cuando te des cuenta estás como Coco y yo como palmera. Vamos a ver la nota. Así es, lo felicito. Nosotros, la primicia. Lo felicito. Cuidado esas páginas de farándula. Tienen que poner ahí que salió de acá la nota. Luigi, el sello de agua. Ya estamos tarde para ese sello de agua. El sellito tienen que ponerle ahí. Y ni siquiera ponen al final. Gracias al señor M, al señor Tito, al señor Pez. Nada. Bueno, lo bueno es que algunas son conscientes y nos sacan también. Sí, sí, sí. Gracias. Pero hay otros que son incompetentes y no ponen nada. Oiga, ¿me se enteró, se enteró del programa de las noches que sacamos del aire? Oiga, sí. Los últimos dos programas no apareció. Y ya me enteré que les dijo a los compañeros y a las presentadoras. Nos fuimos hasta el otro año. Llegó Quintero y nos aplastó. Veamos la nota. Pero vamos a ver. ¡Cumpleaños, sufrido! ¡Cumpleaños, sufrido! Con bombos y platillos, la fucsia celebró su cumpleaños en una reunión privada con amigos y familiares. Y nosotros les traemos todos los detalles. Chicos, yo venía caminando acá en una ciudadela y miren lo que me he encontrado en este carro. Yo creo que es de Lady Gaga, pero venga, venga. Hola, aló, ¿quién es? ¡Mírala, fucsia! ¡En el nuevo carro! ¡En el nuevo carro, fucsia! Este regalo me han dado tipo Hollywood. Oye, mi querida Zully, pero ¿quién la sorprendió con este regalo? ¿Quién más? Mi esposo me dio. Y es mío, no, que he prestado. Es mío. Gracias a tu esfuerzo, mi querida Zully. Sí, ñañito lindo. Gracias a los que hemos trabajado duro. Con la bendición de Dios, Dios nos está premiando cada día más. ¿Cómo es la que en unos 10 años me regale? Ella me dio la casa, el carro. Un avión, ñaño. Un avión, un jet privado para la fucsia. Pero tiene que ser con los fucsia también, que diga la fucsia en grande. ¡Mira, qué preciosura que me ha dado! Ahí el pompo, mira. Y la pregunta del año, ¿cuántos años cumple la fucsia? Ñaño, yo sin mentir, como estas adefesciosas que siempre... Ay, pero entonces me amenoran 36 años, soy del 84. Porque tengo el pelo fucsia, y por un salgo en TV. Porque tengo muchas... Soy el internauta, Tito Corlap. Señoras y señores, ¿qué regalo tan teso? ¿Qué regalo tan teso? Los felicito a la familia, Jay-Z. Bien por ti, bien por ese trabajo, bien por esas canciones pegadas. La fucsia es lo máximo, también está vendiendo sus cirugías, mete sus eventos. Ahora por el tema del COVID no se puede tanto. Y me gustó mucho que no vi tanta... Aparte que vi gente, los vi separados. Claro, qué bueno. Qué bueno que Jay-Z se empeñe mucho también en complacer a su esposa. Recordemos que ellos han pasado por un sinnúmero de problemas. Pero qué chévere que actualmente, aunque la gente los quiere ver mal y separados, y sigue habiendo malos comentarios en cuanto a su relación, siguen juntos. La prensa le da regalo. Porque gracias a Dios trabajan juntos en su empresa. Y pues bueno, están posicionados en el ámbito de las cirugías también. Ah, bueno. Esto, mire, lo único que yo le veo de malo a esto, y se lo voy a decir a todos, con respecto al carro, es que el carro lo pintaron de fucsia. Y ahora todo el mundo va a saber dónde va ella montada. Ahora que si Jay-Z se escapa por ahí, y va en ese carro, ¿quién no va a saber cuál es el carro de la fucsia? Si es el único carro fucsia del país, creo que es de América. Claro, porque Jay-Z se comunicó conmigo para poder contarme sobre la noticia, y poder darnos la primicia a nosotros. Yo pensé, o creí, que iban a ser dos carros. O sea, uno para la fucsia y otro para la familia. Pero no, este lo va a utilizar para la familiar, y pues bueno, no creo que Jay-Z se preste para irse por ahí en el carro por otros lados. Y usted está también disvariando. ¿Qué dos carros? ¿Qué familia en Ecuador se puede comprar dos carros al mismo día? Lo que pasa es que, como dijo, le compraba un carro a la fucsia, que sí, y lo blanco. Yo pensé que eran dos. Está borracho usted todavía después de la fiesta, tío. Dos carros, ni esto no lo hace, ni el pez gordo que ganó a ser colocado. Yo no tomo. Señoras y señores, les presentamos a Cenicienta, la diva perdida. Aquí está, me lo enfocan. Ahora se metió el espíritu de Charo de Río. Yo tengo que aclarar, lo que pasa es que Tito me dice, ya hermano, nos hemos sentado todos estos días. Perdón. Quiero volver a la silla de la polémica. Perdón. Entonces se la dejo, se la dejo. Ah, verdad. Esa es la silla de la polémica. Pero usted llegó tarde, pues no estaba sentado. ¿Qué pasó? Él no llegó tarde. ¿Dónde estaba entonces? Lo que pasa es que estaba justamente recibiendo unos mensajes de una persona de la que ayer conversé en este programa. Y quiero aclarar una cosa. Lo que yo digo corresponde solamente a Emilio Galarza. No tiene nada que ver. Ni Televisión Digital, ni El Pez Gordo, ni El Señor M, ni nadie. Tito sí. Yo no estoy defendiendo a nadie. Estoy diciendo lo que a mí me parece. Ni siquiera el director me ha dicho, ¿sabes qué tienes que decir? Es un comentario único. Mejor dicho, si me sigues, si sigues con el mismo tema, si sigues con el mismo tema, así de platita, renovaron el carro y se mandaron el show. Claro. Muy bien. Excelente. Bien, bien. La pregunta es la siguiente. Pasemos del tema carro fucsia. ¿Usted por qué carajos no le ayudó a hacer la nota a Tito? Porque usted se metió de colado a la fiesta. Usted a la fiesta no estaba invitado. De hecho, me dijeron que fue a torturar a la gente allá porque aparte de colado llegó a cantar. Y respete al público. A ver, a ver, a ver. Usted se merece. Que respete a la gente. A ver, sí, a ver, con todo el respeto que usted se merece. Sí, sí. Se está pareciendo mucho a cierto personaje que ya lo quiero nombrar, pero yo lo trae de nuevo. ¿Cuál? El que es de acá. ¿A cuál? Que es verdad que me parece mediocre. ¡Pá! Porque en primer lugar, a mí no me llamaron a cantar. Me llamaron para que anime la fiesta. No a cantar. Discúlpeme. Son dos cosas diferentes. ¿A usted no lo llamaron ni siquiera a la fiesta? No, no, no. Sí, a ver. Usted va a dejar a Tito a la fiesta y se quedó baranduleando. No, no, no. Pero para filmarle del celular la nota no puede y sí puede irse a cantar allá. ¡De la cara! No le contaron bien. ¡De la cara! Yo no fui, yo no fui ni a cantar, fui a animar porque Jaycee me dijo, hermano, mira, estoy haciendo esto, se va a presentar un grupo, bla, bla, bla. Como yo iba camino del canal hacia las orquídeas, Tito me dice, ¿qué te parece si para no gastarme en el Uber te pongo gasolina? Y yo le dije, no, hermano, no me pongas gasolina, tú eres mi amigo y yo te llevo. Así soy yo con mis amigos. Pero, escúchame, yo pago los favores, pago los favores, pero de las traiciones no me olvido. ¡Epa, va, va! ¡Epa! ¡Jerónimo! ¡Epa! Bueno, sí, señores, en todos casos ya saben que si va a Emilio a una fiesta escondan los micrófonos porque si no el tipo se apodera de esa vaina y se queda sin invitados. No, mentira, gracias por venir, gracias por venir. Ustedes saben que yo me cargo, hasta conmigo me cargo, ¿no? Es que, a ver, a ver, señores, ese es el éxito, yo creo, que de esta tripleta que estamos haciendo y también es el éxito de ser profesional, de aceptar las críticas, de reírse de la vida, no que el primer zumbazo te amargas. Con todo el respeto que se merecen las señoras que están viendo el programa, la verdad, este es el primer trío al que pertenezco y actúo, este es mi primer trío. Daniela, lo siento mucho, esta es la realidad del programa, estamos haciendo un trío. Bueno, señores, la fucsia entonces se fue de nada el último modelo. Por supuesto, la fucsia empoderada, pues verdad, con su auto, pero qué chévere, me gusta verlo feliz porque, bueno, no llevo una amistad con la fucsia desde ayer, sino más bien desde hace mucho tiempo atrás, pues verdad, y qué chévere que haya tenido preferencia con este medio para poder transmitir su noticia. Y bueno, muy aparte también, como lo digo, es amiga mía, tengo la oportunidad de conocerla no solamente entre cámaras, sino otras cámaras, y es una excelente persona, la verdad, allá los comentarios, que la critican, que sí, que si Jessy estuvo con otro, que si no estuvo con otra, allá, por allá. Inclusive ella me cortó un diario, ya se fue conocido porque sacó una noticia mala sobre ella, pero bueno. Es un buen o un mal consejo, por eso que te interrumpa, mi querido Tito, es un buen o un mal ejemplo el que hizo la fucsia. Ahora, mi esposa, le mando un beso a mi esposa, ya quiere que le cambie el carro también. Ah, está bien. Ahora, su esposo también va a querer que le cambie el carro. Pues no fue una fake new. Ok, nos vamos a un corte comercial, señoras y señores, ya regresamos con más. Comenta en el muro porque este programa está, no sabes lo que se viene, se tragaron a dos bañistas, dice que dos ballenas. Ay. Eso me da miedo. Bueno, según. A mí me daría miedo que me coman así, la verdad. Soy tu ballena. Ya venimos con más, este es el show del señor M. Inicio del Espacio Publicitario. Inicio del Espacio Publicitario. Soy Enrique Ponce. Y yo, Ernesto Monge. Un programa de diálogo y análisis con la participación de empresarios, analistas económicos, políticos y líderes de opinión. Para estar bien informados sobre temas de interés social, político, económico y deportivo. Enfoque Ciudadano. Un programa de enlace para comunicar y escuchar la voz del ciudadano ecuatoriano. Los expertos nos explicarán qué pasa y nos darán alternativas positivas para todas sus dudas. Enfoque Ciudadano. Sintonizanos todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 horas por tu canal TV Digital. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas. Por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámano y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Tiempo holístico ha sido generado desde la necesidad del momento en que vivimos. Todos necesitamos paz, armonía, sanación. Soy Sonia Hunter y te invito a conectarte en tu tiempo holístico cada viernes a las 11 de la mañana aquí en TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Primero la ballena. Señoras y señores, muchas gracias por la inmensa y abrumadora sintonía en YouTube. Me gusta cuando la gente, las personas, perdón, esperan el programa desde antes y desde que estén chateando también. Siempre estoy atento yo en el chat, aparezco ahí como Marlon Quintero. Poncho es por mi segundo nombre. Dicen, pero tú eres señor M. Pones Marlon Quintero en la cédula y te dicen Poncho. Poncho es mi segundo nombre. Marlon Alfonso y a los Alfonso se les dice Poncho. Oiga, pero como el de Mercurio. Como el de Mercurio, sí, pero sin la conchera. Lo que me gusta de hoy es que hemos venido sincronizados. Sí, sí, parecimos las chicas del canto. Los hombres de negro. Los hombres de negro. Parecemos el grupo de Tecnocumbia. Tabernáculo. ¿Taberna? Sí, sí, sí. ¿Taberna? Ajá. Tabernáculo. Ah, no, parecimos el grupo de disputa. Dis. Dis. No. Dis. Siempre me toca lo peor a mí. No, bueno. Oye, quiero aclarar algo. Es que tú eres el que más aguanta, pues. Bien, pa. Por eso te toca siempre. El que más aguanta, porque cuando quiere recargar, quiere que le dé tres dólares. Es que ahora yo estoy sentado en esta silla. ¿Cómo te digo? Gaby Pamiño, déjalo hablar. Ya, ya está bien. A ver, a ver. Ayer, ayer, ayer nuestra queridísima, nuestra queridísima Andrea Ucarán justamente decía acerca de una grabación, obvio, la entrevista de grabada. Sí, sí. Hay entrevistas que aquí son grabadas y son puestas. Me escribieron por interno, entonces vamos a aclarar eso. Pero ahorita estamos en vivo justamente con el mejor programa de farándula sin alcahuetería, porque no le debemos favores a nadie. Totalmente, totalmente. Oígame, ¿usted sabe quién es Jonás? Jonás es un personaje de Biblia. En la historia de la Biblia, a Jonás, no Jonás, al Jonás estaba en el mar, relajado, estaba en montañita, tomándose un mojito, ¿no? Dice, ya viene Moisés. No, no viene todavía, me va a solear. Si me entiendes, pasó Barrabás, le ofreció algo, pasó Judas. Todos estaban ahí en la playa, ¿no? Todos los personajes de Biblia. Sí, y Jonás se da y nos va a meter en un baño porque está muy calurriento esto. Ya. Calenturriento como Tito. Y esto, y el man se mete a la playa cuando sube. ¿Adivinen qué pasó? O sea, estaba en el calle atremando tranquilo. Y se lo trae a un navajero. En el mar. No, a veces fue Pinocho. Pinocho. Pinocho no. Sí, a Pinocho se lo tragan en un cuento. Se lo trae a un navajita. Sí, pero... Bueno, gracias a los niños que ven el programa también. Ahí está Pinocho, entonces, por la versión aquí infantil. Aquí está Discovery Channel y el Nickelodeon. O sea, el video está en redes, es original. Discovery Channel Geographic, Nickelodeon, perdón. Nickelodeon. Nickelodeon, oígame. Y se trae... Ahora, vamos directo a la nota. Ahí vean, estaban dos kayak, tranquilos. Imagínense uno salir a hacer kayak. Cuando uno va a hacer kayak, se va a relajar. Y no, ni contento ni perezoso, la ballena ese día, creo que estaba chuchaki, bebió toda la noche con Don Tiburón. Y se dice, ¿qué cómo? ¿Qué cómo? Y se confundió. Se confundió. Sí, sí, se levantó. Se levantó y dijo, ¿cómo fue el cebollado de humano? ¡Oh! Exacto. Me voy a coger con chifles. ¡Ay, ay, ay! Con chifles y pan. Y cuando salió la primera y suelta, se comieron a sus novios. Yo por eso no hago ese tipo de actividades. ¿Usted ha hecho cabrera alguna vez? A mí me dio miedo. A mí me dio miedo. Que me vaya a pasar eso y que me cojan así. Yo todas las noches en mi casa, todos los días en mi casa hago kayak. ¿Sabe por qué? Porque usted... No, porque mi mujer me dice, tú te callas. Aquí la que mando soy yo. A mí me pasa lo mismo. Tú te callas. Así me pasa a mí. Oiga, pero si sabe que igual estas horcas, porque no es una ballena... No son horcas, es una ballena azul. La horca... No, no, no. Ojo, ojo. Vamos a aclarar esto. Vamos a aclarar esto. Las ballenas... Yo soy un tipo muy culto. ¿Vas a decir horca y no es una horca? A ver, a ver, eso. ¿Cómo le gustó? Es una ballena azul. La horca es la blanca con negro. Vamos a ver el video, por favor. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Si vaya, mejor para acá. Y vamos a hacer una apuesta usted y yo. Me parece. Ok. El que pierde, paga la comida. Ya, la mía es una ballena jorobada o ballena azul y usted dice que es una horca. Yo quiero pagar la comida, soy yo. Ya, el daltónico, el daltónico galán. Vamos a ver la comida. A ver, pero a ti te lo sacamos de la apuesta. Yo soy el juez. No sé si yo voy a pagar la comida. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver la horca de Emilio. Impresionantes escenas de cómo ballenas asesinas atacan a turistas que paseaban en su callar. Eso sucedió en Villa Beach, California, en Estados Unidos, donde se puede apreciar cómo dos ballenas atacan a 12 pequeñas embarcaciones muy cerca de la costa. Al parecer, estas dos personas desaparecieron dentro de las ballenas. Lo raro es que las ballenas no atacan al ser humano. Los que atacan son los tiburones. Reporto para ustedes Angie Ronquillo, la china de la farándula. Ahí está la china de la farándula. Gracias, Angie Ronquillo. No se ve muy bien la ballena. Vamos a investigar en internet en estos momentos. Ya tenemos la mejor ballena y quién gana la apuesta. Está nuestro equipo de investigación, pero a ver, ya saliéndonos un poco de la apuesta. Estos accidentes pueden suceder, pueden pasar, inclusive en las playas de nuestro país. ¿Por qué? Hace mucho tiempo me preguntaba. Aquí en Mallorca. A ver, no, no, no. Eso no, pero puede pasar, por ejemplo, que te ataque una mantarraya. A ver. Sí te puede atacar una mantarraya. Te machina. A ver, mató una mantarraya hace mucho tiempo. A Steve, al cazador de Londres. Sí, sí, sí. Ahí sí, ahí sí. A ver, los animales son impredecibles. Sí, no lo ven a ti, tú. Bueno. Sí, un día viene bien, otro día viene bien. A ver, todos nosotros somos animales racionales, pero si nosotros que somos animales racionales, a veces actuamos por nuestros instintos, imagínense a un animal, a un perrito, imagínense a un lobo marino, imagínense a un lobo marino, imagínense a una mantarraya, imagínense a una orca, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de actividades que se hacen en el mar, inclusive, a ver, inclusive en el río, en el río, hace poco estuve en las siete cascadas y había un río cercano allá. ¿Había una orca en el río? No, había dos podrilos. Ahora sí estamos hablando. Pero chiquito, imagínense uno en Yaguachi en la cascada y se le viene una ballena encima. Habían caimanes. A no ser de que sea su suegra y no hay más ballenas. Nos dijeron que había lagartos más grandes que los tres lagartos que están aquí. Ah, no, no, de verdad. No. ¿Te matan? ¿Qué hace usted, Tito, si se lo traga una ballena, por ejemplo? Bueno, pues esperando a ver si me vomito, porque si yo me como una ballena, lo que más seguro que me espera es la muerte. No, yo creo que lo que más seguro le espera a la ballena es una lipo, porque usted queda con sobrepeso, se ahoga, se hunde, se lo trae. No, jamás me he dejado comer de una ballena. No, de una ballena nunca. Porque nunca he hecho actividades que me pongan en riesgo. Yo creo que el tema del kayak aquel es que en algún momento yo vi en un documental, o lo habré leído, no recuerdo, ya estoy viejo, pero dicen que los surfistas son atacados porque siempre se acuestan. Usted sabe, cuando se acuestan en la tabla y abren las manos y las piernas, de abajo, los tiburones comen tortugas. Y ellos atacan de abajo para arriba. De abajo para arriba, cuando usted ve la sombra del sol contra el agua, ve la tabla, las dos patas de la tortuga y las dos patas de atrás. Es decir, parece una tortuga. Hay algunos que parecen elefantes, pero hay uno que parece que se confundió. Se confunde pensando que es una tortuga y se manda al tipo, pero imagínese, o sea, el susto que se te ve. Si a mí la vez pasada aquí entrando, el canal me persiguió un chihuahua y me pegué un susto del San Juan. Imagínese que me trae una ballena. Pero sí quiero... Suerte de las chicas también, porque sobrevivieron. Solamente perdieron en solas llavecitas el carro, nada más. Pero sí quiero... La vomito. Quiero aclarar esto, por si acaso. Hay un lugar acá en Ecuador que se puede visualizar las ballenas. Pero... ¿En las cascadas? Pero, no, no, en las cascadas no. Si no me lo recuerdo, es Puerto López. Puerto López, Puerto López. Es Salinas también. El tour es muy lindo, es muy bonito. En los colos también. Y no son agresivas. Por eso digo que según la investigación, las orcas sí atacan a los seres humanos. Las otras ballenas no. Entonces, aclarar eso. Eso no quiere decir que dejemos de visitar estos lugares turísticos. O tenemos que tener más precaución, nada más. Y las ballenas que están en nuestras playas, que vienen a hacer su apareamiento y a parir también las que están embarazadas. Ellas lo que nos pueden hacer es aplastarnos. Porque salen a hacer su cortejo los machos para impresionar a las hembras. Y salen y saltan. Y eso es lo que uno va a ver, ¿no? Es el que salen con la cola y tal. En muchas ocasiones, sin culpa, ellas no están calculando que hay un poco de sapos tomándole fotos. Y salen y les caen encima. Pero eso es sin culpa. Ahora, estas orcas no fue un solo bañista. Fueron dos. Nosotros no tenemos el video completo, creo. Pero sale mostrando. Si me lo puede poner, Luigi. Si es que ya aceptó, usted dijo orca. No sé. Si no tiene que pagar la apuesta. No es una orca. No es una orca. No se sabe. Mire, en Avila Beach, California se llama esto. Ahí se comen al de amarillo. Para mí es una orca, Luigi. ¿Qué dice? Las orcas no están en el calor. No seas necio. Las orcas son de mar frío. Y en California, a estas alturas del año, está caliente. Ahora, las orcas son blancos con negros. ¿Dónde usted ve las manchas ahí? No seas necio. Vamos a investigar. Vamos a investigar. ¿Qué dice usted? ¿Es una orca o una ballena? Una ballena. Una ballena. Comenten, comenten ustedes ya. Comenten. Exacto. ¿Es orca o ballena? ¿A quién le da la razón? ¿Emilio o a Colt? Es una orca, dice Luigi. Yo digo que es una ballena jorobada. Él dice que es una orca. No importa lo que digamos nosotros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es una orca o una ballena? ¿Qué dice Jerónimo? No hay ballena. ¡Pasía! Ay, ay, ay. Me lo va a llevar para la cocina, para que chichitea ya. A ver, la cosa es que imagínate que soltaran un par de estas en esas playas para que no se llenen tanto. Ahora que justamente recién llegamos de un feriado. Por favor, señores, esto continúa. Hay que tener mucho cuidado y usar siempre la mascarilla en lugares públicos. Y hacerse la prueba de cómico de mí. Yo no lo dije. Alta la cuña, no sé. Yo no lo dije. Falta que diga... ¿Cuánto falta? No, me le pegué al perro. ¿Y ahora qué hacemos? No, mentira. Señores, vamos a un corte comercial y ya regresamos con esto que se llama el show del señor M. No sabe lo que se viene, ni nosotros. ¿Cómo es viernes? ¡Con buen viernes! Inicio del Espacio Publicitario Inicio del Espacio Publicitario Pocas veces nos detenemos a analizar en detalle en qué consiste el problema que tenemos que resolver. Lanzándonos de inmediato a intentar solucionarlo a ciegas. Podemos tener diferentes puntos de vista sobre cómo resolverlo. Cuéntame tu historia, es un programa de análisis personalizado. Aquí recibiremos tus mensajes y los resolveremos juntos. Aprenderemos a identificar la causa del problema y definir la solución con actitud positiva. En este espacio hablaremos de temas muy controversiales y contaremos con la presencia de invitados que sumarán con consejos, tips, terapias, filosofías de vida y crecimiento personal. Sintonizanos todos los miércoles a las 11 horas de Ecuador para que me cuentes tu historia, aquí por tu canal TV Digital. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Señoras y señores, me acabo de ganar la apuesta. Jerónimo, si me pone por favor en el lente principal del show del señor M, ¿la ballena es jorobada o no es? Ahí está. A ver, más cerca. La ballena es jorobada, se traga a dos turistas. Gracias Jerónimo. Bueno, a pagar la apuesta. ¿La tienen efectivo o en cheque? No, 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 porque si me da efectivo me la llevo sola y aquí tienen que comer cinco. Y Luigi seis. A ver, señor. Y Luigi vale por dos, dos, siete. Yo le dije, yo le dije, yo soy un hombre que pago los favores, pero también pago las traiciones y voy a pagar la apuesta. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene boca se equivoca y acepta su error. Hoy vamos para la... Así como tú tienes que aceptarlo todo. Hoy, si quiere conocernos y firmar autógrafos y tomarse la fotito, vamos a estar en la carreta fast food y usted ahí va a poner la botella. No, perfecto. Fast food carretas de mi hermano. Perfecto. Voy a decirle a mi hermano. Bueno, de agua, yo no tomo por usted. Voy a llamar a mi esposa para que llegue para allá también y de una vez, hoy pago la apuesta en la carreta porque el que tiene boca se equivoca. Ahora, vamos continuando y cerrando este tema. Las ballenas comen planto, estas ballenas jorobadas. Entonces, por eso, gracias a Dios, lograron, logró escupir a los bañistas y no se murieron. Yo, yo, la verdad, es una, pienso que es una desgracia con suerte, por así decirlo. Yo, la verdad, no le creo, tampoco eso. No le creo que eran orcas y tampoco le creo que tienen la garganta vegena. Ya no, ya no confío. Ya no confío en mí. Ya no confío en mí. ¿Por qué no va a confiar en mí si le voy a pagar la apuesta? Ahí sí creo. Soy un hombre, soy un hombre que se quita la risa. Y yo le digo a usted que la garganta, que la ballena ni tiene garganta. Ahora, sí, ahora, sí, las apuestas van a ser tomarnos algo entre amigos, entonces voy a perder todo. Los viernes, mi amor, no lo esperes. Claro, no lo esperes, no lo esperes, no lo esperes. Bueno, señores, otra tragedia más es la que estamos sufriendo. Se trata de un problema de incendios en Durán. En estos momentos es muy difícil. Primero que todo, un llamado de atención a las autoridades. ¿Cuatro días de incendiar esa ballena? Le creo en California con 300 hectáreas de bosque seco. Le creo en Quito con las montañas secas. Le creo eso. Pero primero que todo, primero que todo, ¿qué hace una cartonera en plena ciudad? Las cartoneras quedan afuera precisamente por eso. Porque pueden ser focos de incendios, fabrican papel. Tienen combustibles, pueden quemar y de hecho han desalojado un poco de gente por la inoperancia, primero que todo, porque no han podido apagar. No se entiende por qué. Sí, que Durán no tiene agua. Este chiste ya acabó. ¿Saben dónde queda la cartonera? A 100 metros del río. ¿Por qué no coges una bomba de una camaronera y tiras agua para adentro, mojas el piso, hacen algo? Ahora, les voy a dar algo más grave aún. Lo investigué, le pregunté a un periodista y aparte está publicado. Sin embargo, no me consta y lo voy a hablar en su puesto. Esta cartonera, de la cual voy a omitir su nombre, ha contratado un seguro por 734 mil dólares. Lo pagó ahí, chan con chan. Y, oh sorpresa, a los cuatro meses se incendia la cartonera un seguro de 734 mil. ¿Saben qué estaban esperando cubrir? 186 millones de dólares. Le ronca. 186 millones de dólares. ¿Ustedes conocen el canal Investigation Discovery? ¿Sí lo han visto? A mí me encanta ese programa, matan a todo el mundo, me fascina. Y en ese programa, que es de asesinatos y de investigación, siempre salen casos en donde el marido le compra un seguro de vida y a los tres meses mata a la mujer. Para reclamar su billete, ¿no? Es una vaina maquiavélica. ¿Pero si me contrató un seguro de vida y un millón de dólares? Que Dios te empare. Oye, M., el tema de la cartonera es exactamente lo mismo. No lo estoy culpando, no estoy diciendo que haya sido así, pero hay que investigar. Sobre todo, porque como es tanta plata y tanta gente involucrada en apagar ese incendio y qué raro que no se apaga. Y entonces lo apagan y vuelve y se enciende. Y entonces se apaga aquí y se enciende por allá. ¿Qué están esperando? ¿Que se queme la máquina para cobrar el seguro? Esa es la pregunta. Ahora, no estoy diciendo que estamos jodidos, estamos sin empleo y que se te queme la empresa que da empleo. Eso no es bonito y a nadie le alegra, pero también es raro. Porque pueden haber estado quebrados, mandar a incendiar esa vaina y cobrar el seguro, nos fuimos con el dinero. Pero concorda con el precio, ¿no deberían quedar cerca de la ciudad? No, afuera, como los aeropuertos. Peor aún, por ejemplo, yo vivo vía la costa y allá hay canteras, allá hay empacadoras, allá fabrican también esta comida para los pollos. Purina, el concentrado. Bueno, y huele a pescado para todos lados. Bueno, este tipo de situación creo que es un llamado a atención y un jalón de orejas para las autoridades. Como dijo Poncho, de que estas empresas no estén tan cerca de la ciudad. Porque va a causar una desgracia en cualquier momento peor de la que está pasando en este momento. Bueno, señoras y señores, continuamos con el programa. No es farándula, lo entiendo, pero es un tema de interés nacional. Usted está en la casa divirtiéndose. Viernes tienen el canguil, otros están tomando una cervecita. Muchas gracias a la gente de VEX que nos está viendo. Nos pautó una semana y en estos momentos estamos haciendo las negociaciones para que vuelvan. A usted que se está tomando un pisco sour ahí en Perú, gracias también por vernos. Una papa a la guancaína. Es rico, está siendo hambre. Es rico, si yo quiero probar una papa a la guancaína. Usted solo quiere la guancaína, usted no quiere papa. Pero, ¿qué guancaína? La guancaína es una crema blanca. Pero, ¿a qué sabe? No, amarillenta, amarillenta. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Ah, chuso. No, la papa, ¿ustedes conocen los huevos benedictinos o estoy siendo muy pelucón? No, muy pelucón. Bueno, o sea, ah, bueno, usted conoce otra clase de huevos, seguramente no. Digo, cocinados, revueltos, pericos. Omelette, para que usted se entere. Omelette. Omelette. Discúlpame, eso en mi casa le dicen tortilla enrollada. Omelette, omelette diferente. No, bueno, en todo caso, la guancaína es una salsa amarilla que se parece mucho a la que le ponen a los huevos benedictinos, que es una salsa que en Estados Unidos se llama Hollenden Sauce, que es salsa holandesa. La verdad no sé de qué está hecha, porque tampoco soy chef. ¿Usted sabe qué está hecha la papa guancaína, aparte de la papa? Bueno, realmente no sé, pero estuve justamente en un buffet de comida peruana, que para mí es una de las mejores del mundo. Es la mejor. Pero el pez no tiene que traer, el pez no tiene que traer guancaína. No, bueno, esa es la única embarrada que ha cometido Perú, para ir a este hijo. Te cuento que Héctor es también chef. Él tuvo hace tiempo restaurantes y por boca de él dice que prepara unas papas a la guancaína espectaculares. Pero si vamos a esperar, que el pez no nos haga la cuesta del pez. Les voy a dar la dirección del mejor restaurante peruano que tiene este país, y es afuera allá en Zorritos, llegando a Aguas Verdes, en la frontera, se llama El Brujo. Y es de Gastón, el mejor chef, uno de los mejores chefs del mundo y el mejor chef de Perú. Y tiene un restaurante en Lima que se llama Gastón Kevin. ¿Qué nivel? ¿Qué viaje que tiene? Tienen que llevar a esa playa. Tienen que salir de Guayaquil. ¿Me tienen que llevar a esa playa? Dejen de ir a comer guatita y conozcan el mundo. Usted es viajado y estudiado. Sí, sí, sí. Usted es viajado y estudiado. Viajado y estudiado. Sí, gracias. Sobre todo lo de estudiado. Lo de viajado no importa. Póngale cuidado. Vamos a ir cambiándonos de la guancaína y de la comida peruana a la comida chatarra. ¿Por qué? O no llegamos. ¿Llegamos o no llegamos? Sí, sí, alcanzamos. ¿Qué pasó con la Gaby que ahora le parecen caras las cosas? Así es. Ahora a Gaby Pazmiño ha subido unas historias mencionando que le parecen muy caros. Los utensilios diarios, pues, ¿verdad? Y aparte también las velas. Los utensilios diarios. Las velas. Las velas las regalan. Claro, o sea, pero bueno, a ella le parece demasiado caro y fue muy criticada porque la gente dice, si el mismo valor que tú estás diciendo por las velas, tú dejas las bolsas. Entonces, eso fue la diferencia de la gente. O sea, le parece caro una vela de cuatro dólares, pero ella vende la hamburguesa con papa cinco. Y la vela dura tres meses, la hamburguesa dura treinta minutos. Eso es lo que la gente decía, pero bueno, vamos a ver el comentario que dijo Gaby. Vamos a ver las hamburguesas de las velas. Entraba a un lugar y pregunté cuánto costaba una vela. Entonces, la señorita me dice cuánto cuesta la vela. Y me pareció carísimo. Entonces, yo le dije, tan caro. Uy, no, mejor me voy entonces a la farmacia de la esquina. Ayer entré. Bueno, de pronto es por la situación que estamos pasando. Pero, 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 la verdad. Pero, ¿dónde estaba ella cuando dijo eso? En Panamá, pues, en Miami vamos a saber. Si usted sabe, avisele. A ver, a ver, a ver. Es que, eso nos da, a ver, eso nos da, eso nos da una referencia de dónde está ella. Porque, si ella dice que las velas eran tan caras, para mí, sigue, no, para mí sigue. En Miami es regalada las velas. Para mí sigue, sigue estando entonces en Panamá. En Miami hay un almacén que se llama Beth and Bath. Y ahí las velas, usted pasa y le meten una vela bajo el brazo y usted ni se da cuenta, la lleva gratis. Así que, en Miami no fue. Bueno, entonces sigue en Panamá, a no ser que la acera haya incrementado su valor. Bueno, el tema es que le parece caro, ¿cuánto costará una vela? Cuatro dólares, dijo ella. Ah, dijo cuatro dólares. ¿A usted le parece caro cuatro dólares una vela? Yo compro una vela aquí. Aquí todo le parece carísimo. Yo sí uso velas, usted usa una vela. O sea, pero depende, pues, si ella se refiere a un paquete, o sea, creo que se refiere a una sola vela, la verdad. ¿Vela? Bueno, una vela. Bueno, a ver, para hacer un kit de supervivencia, creo yo que uno debe tener velas. Sí. Porque obviamente en algún momento se te puede acabar la energía. Ahora, hay que ver qué tipo de vela. ¿Verdad? Si es, por ejemplo, una vela aromática. Claro, una vela normal, sino un aromático. Creo que estamos haciendo demasiada investigación para un pedazo de cera. Simplemente váyase aquí, comprese. Es más, si usted compra la torta, le regalan cinco velitas para que la sopa. Me parece extraño el tema. Bueno, la cuestión es que aquí Gabriela lo que quiso hacer es salir un poco del tema Flor María, salir un poco del tema de lo que se estaba hablando. Y desviar la vela. Ya, ya. ¿Les digo algo a los dos? ¿Qué pasó? Vela. Bueno, señores, se acabó el programa. Se acabó el programa, el show del señor Emelo. Nos vemos el lunes a las siete de la mañana. A las siete de la noche, ya. A las siete de la noche. Ya, a las siete. Siete en punto. Tienes una cita con el show del señor Emelo y las farándulas sin alcahueterías. Gracias por venir, Tito. Usted es el éxito de este programa. Nosotros sin usted nos valemos un peso. Muchísimas gracias, mi querido señor Emelo. Bueno, le mando un saludo a todas las personas que nos están viendo. Pues, ¿verdad? Qué chévere que sigan con nosotros conectadísimos a la señal del show del señor de mi canal TV Digital. Yo soy Tito Berlap y me pueden seguir en arroba del show del Tito TV. Dios conmigo, yo con él. Él adelante, yo tras él, porque Dios todo lo puede, mis queridos televidentes. El lunes los espero a las siete de la noche con esto que se llama ¡El show del señor Emelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!